Y mañana el sábado 14 de septiembre aquí en las horas de la tarde en la parroquia María Auxiliadora al sur del municipio de Aguachica se será llevando a cabo un momento santo y es pues la llegada también de una imagen que trajo el padre Fray Roque Almeida desde Buga donde está pues el señor de los milagros, una imagen en representación que va a llegar al municipio de Aguachica y que va a estar pues dispuesta también a todo lo que tiene que ver con los milagros es importante su asistencia y pues esta es la invitación extensiva que se hace desde la parroquia Pues con la ayuda de Dios y también de algunos feligreses devotos al señor de los milagros pues logramos traer una pequeña imagen del señor de los milagros en Buga nuestro párroco el padre Roque Almeida fue hasta allá y esta semanita la trajo y es una devoción que se maneja mucho en Colombia, no simplemente en Colombia sino también en Latinoamérica en muchas partes en Latinoamérica donde también celebra en honor al señor de los milagros en Perú también es una devoción muy grande y pues estamos invitando aquí los hermanos de Aguachica a que nos acompañen el día de mañana a este momento bonito, hermoso que vamos a vivir a través de la oración a través de la imposición de manos, digamos erosión del aceite para todas las personas que están enfermas, no simplemente la enfermedad de física porque a veces pensamos que nosotros estamos enfermos físicamente pero a veces tenemos enfermedades en nuestro ser interior, en nuestras vidas y el Dios de la vida nos lleva a eso, a sanar esas heridas, a sanar esas enfermedades que tenemos nosotros dentro estamos invitando a la comunidad que participe y que nos comienza a las 5 de la tarde con la adoración y por ahí tipo 6, 6 y algo, estaremos dando inicio a la Santa Eucaristía como lo decía Fray Ramón es una devoción y una creencia que ha tomado fuerza durante décadas y cientos de años porque también pues no solamente este fervor se vive en el Valle del Cauca y en Colombia en distintos lugares, sino también a nivel internacional, en otros países donde pues hay muchas personas que son devotas al Señor de los Milagros quien también podrían ustedes encomendarle una enfermedad no solamente como lo decía Fray Ramón, física, sino también de nuestro corazón es un momento de sanación, es un momento para reencontrarse con Dios y también pues a través de este santo que pueda intervenir ante cualquier dificultad o cualquier situación que está pasando usted